El arquero colombiano David Ospina ya viste los colores de su nuevo equipo, el Arsenal Inglés. Recordemos que va a estar por cinco temporadas y estas fotos son recientes. Aparecen en el portal del Arsenal, el colombiano vestido con los nuevos colores de su club. Recordemos que deja el Niza de Francia, equipo con el que estuvo seis temporadas para hacer parte ahora del club inglés por cinco temporadas y una cifra cercana a los cuatro millones de euros.